Mi querido San Simón ¡Qué pasión! Tú, mi vida, mujer, eres tú, mi fuerza, eres tú A tus pies yo llegaré, demostrándote mi pena ¡Ay, mamita, un socapú! ¡Qué pasión! Tú, mi vida, eres tú, mi fuerza, eres tú A tus pies yo llegaré, demostrándote mi fe ¡Ay, mamita del socapú! 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 Gracias.